Continuamos revisando las mejores y más trascendentales partidas del torneo de candidatos 2024 y acá un duelo de la ronda de hoy, la novena, entre el gran maestro indio Santosh Vidit y el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, la única de toda esta ronda que ha terminado en victoria. Un juego realmente interesante que se ha definido apenas por unas pequeñas sutilezas. Nakamura viene muy fuerte, apenas medio punto por debajo de los líderes Gukes y Neponyachi, mientras que Vidit pelea puestos en la medianía de la tabla. Ahora, quédate hasta el final del video para ver los demás resultados, aunque ya te los anticipé y además tabla de posiciones actualizada. Prepárate entonces para ver y disfrutar de una gran partida, aunque antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Santosh Vidit con E4, responde Hikaru Nakamura con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 apertura italiana, caballo F6, la defensa a los dos caballos, D3, H6. Una jugada interesante, al estilo de Gukes contra el propio Vidit ayer. Las negras se reservan el turno respecto a saber dónde colocar su alfil, el de rey, acaso en C5 o en E7 o inclusive en G7. Ahora bien, también existe otra idea, sobre todo si el blanco se anima a jugar en roque corto. Sigue esto con C3, creando la casilla C2 para el alfil italiano en caso de ser este amenazado y además pensando en jugar D4 en un futuro. D6, en roque. Y ahora que las blancas han enrocado, las negras se lanzan al ataque con G5. Y veo en la base de datos que Mamedyarov, el gran maestro a serie, ha jugado esto varias veces con negras. Un jugador de ataque, como ya sabrás. Continúa la partida con caballo BD2, alfil G7, alfil B3, A5, buscando incordiar al alfil italiano con A4. A4 para impedir la idea negra y mantener al alfil italiano en la imponente diagonal que va desde A2 hasta G8. Sigue esto con enroque, caballo C4, alfil E6, torre E1, torre E8, H3. Una jugada interesante, tentando a las negras a jugar G4, pero Nakamura no cae en este truquito y juega D7, conectando sus torres y mirando con el alfil sobre el punto de H3. En caso que considere sea bueno sacrificar allí, o bien en G2, luego de algo como caballo H5 y caballo F4. Bueno, tal vez te estás preguntando, ¿por qué no G4 de manera directa? Es menos preciso, por H por G4 y aquí caballo por G4. Si alfil por G4, medio dudoso, entonces caballo E3 atacando al alfil. Lo normal sería ver un alfil E6. Ahora, si alfil H5, caballo F5 atacando con dos piezas a el peón de H6, ¿verdad? Entonces la posición de las negras sería algo incómoda. Entonces, volviendo a esta variante de ejemplo, pero la principal, caballo por G4, se cuestiona ese caballo con caballo E3, caballo por E3, torre por E3, para no sufrir una clavada con alfil G4, ¿verdad? No sería tan incordiante. Podría seguir esto con alfil por B3, dama por B3 atacando en B7, etc. Y las que estarían mejor serían las blancas, ¿verdad? Más activas, piezas mejor coordinadas, etc. Entonces, eso hubiese pasado si las negras jugaban G4. Pero no lo han hecho, han jugado dama D7 como ya mencioné previamente. Sigue esto con alfil D2, torre AD8, dama C2. Las blancas también conectan sus torres. B6, alfil A2. Las blancas desean quitar el caballo llevándolo hacia E3 y permitiendo el intercambio de alfiles de casillas claras, pero en A2. Para así meter a la torre del flanco de dama al juego. Sigue esto con caballo H5. Esto podría estar siendo para jugar F5 o llevar el caballo F4 o incluso para mantener el control sobre la casilla de D4. Sigue esto con caballo E3. Alfil por A2. Torre por A2, caballo E7, D4. Una jugada natural, aunque muy interesante hubiera sido jugar P4, que buscaría crear un peón pasado en la columna A. Luego de A por B4 y C por B4. Todo con idea de seguir con A5. Pero bueno, D4 lo ha hecho en la partida. Sigue esto con E por D4, C por D4. Las blancas cuentan con dos importantes peones marcando presencia en el centro. Así es que las negras proceden a jugar D5, golpeando E5, torre C8, torre A3. De esta manera, la torre se dispone a participar del juego por la tercera fila. C5, D por C5. Las blancas desatienden el juego negro por el flanco de rey. Por ello, era preferible jugar caballo G4 para, en caso de caballo F4 de Nakamura, jugar alfil por F4. Pero, D por C5 lo ha hecho por Bidit y Nakamura juega torre por C5. Una jugada natural, más no la más precisa. Mejor era caballo F4. Y notarás que el peón de C5 está atascado allí. Y las negras podrían recuperar peón sin problemas a la siguiente. En fin, pero torre por C5 lo ha hecho por el estadounidense. El indio, dama D1, caballo F4, B4, torre C, C8, B por A5, B por A5, alfil por A5, caballo C6, alfil C3, caballo por E5. La captura en E5 es correcta, más no con la pieza que ha escogido Nakamura. Mira, esto permitirá a las blancas tener una chance de ataque inmejorable. Y ya verás el porqué. Acá era más preciso alfil por E5, ya que esto en lugar de permitir un fuerte ataque al rival, lo que hace es liquidar prácticamente toda la posición. Luego de caballo por E5, caballo por E5, caballo por D5, atacando descubiertamente a el caballo allí en E5. Dama por D5, amenazando mate en G2. Dama por D5, caballo por D5, torre por E5, caballo por C3, torre por C3, torre por C3, torre por E8, jaque, rey G7. Y a pesar del peón menos, las negras tendrían muchas chances de igualar el juego, ya que ese peón de ventaja, allí en la columna A, está muy distante de la casilla de coronación. Y con un simple torre a 3 se controlaría a dicho peón. Pero bueno, Nakamura no hace lo correcto que era alfil por E5 para liquidar toda la posición y sumar de pronto un medio punto muy valioso y juega este caballo por E5 que lo deja peor. Y te dije, ya vas a ver el porqué. Sigue esto con alfil por E5, la mejor jugada, la que castiga la imprecisión de Nakamura. Y es que sucede que en caso de caballo por E5, movimiento dudoso, entonces las negras mantendrían la igualdad con alfil por E5, caballo G4 atacando en H6, alfil por C3, torre por C3, torre por E1, jaque, dama por E1, torre C6, defendiendo por la sexta fila al peón H, torre por C6, dama por C6, atacando al peón blanco de la columna A, A5, etc. Como dije, las blancas perderían la ventaja. Eso en caso de caballo por E5 aquí, pero alfil por E5 bien jugado, bien reflexionado por Bidit. Sigue esto con alfil por E5, caballo por D5, caballo por D5, caballo por E5, atacando a la reina, dama E6. Curiosamente Nakamura deja a su dama bajo la mira de la torre blanca, por lo tanto preferible la dama D6. Podría seguir esto con torre a E3, lógicamente esta torre en E3 sería incomestible, ¿verdad? Porque caería la dama negra ahí en D6, así es que podría seguir esto con dama C5, desclavando al caballo y amenazando caballo por E3. Podría seguir torre 4, caballo C3, atacando a dama y torre. Dama H5 amenazando dama por F7, jaque, y mate a la siguiente. Así es que dama F8 para evitarlo, torre 4, E3, caballo D5, y si bien las negras seguirían peor, no estarían acabadas como ya lo están en la partida, con el movimiento dama E6 aquí de Nakamura. Continúa el juego con torre D3, caballo F4, torre D6, dama A2, torre por H6. Las blancas abren el enroque negro y ganan un segundo peón. Dama B2, un error impresentable en alguien como Nakamura. Ahora, tenía minutos como para evitar quedar aún peor. Ataca con dos piezas al caballo blanco, pero permite por completo un duro golpe de su rival. Acá era mejor rey G7 atacando a la torre. Dama D6 podría seguir, torre 6, torre por E6, dama por E6, dama D4, mirando vía rayos X al rey rival. Dama D5 que propone el cambio de damas y además amenaza mate en G2, así es que forzado. Dama por D5, caballo por D5 y claro, las negras seguirían perdidas, pero no a tiro de jaque mate, como si quedarán en la partida real. Así es que dama B2, lo hecho por Nakamura, bid it dama D7, castigando el erróneo movimiento de Nakamura. La dama negra se alejó de la defensa de su rey y la dama blanca se acerca al rey rival para poder rematarlo. Dama B3, cubriendo y defendiendo al peón de F7, pero esto ya no sirve. Las blancas tienen una secuencia preciosa para dar remate al rey negro. Dama F5, preparando dama H7 jaque, así es que caballo G6, juega a Hikaru Nakamura y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Santosh, bid it. La jugada es... Torre por G6, jaque bombazo. Con esto se abre como apago de navidad al rey negro. El ataque resulta irresistible. Sigue la contienda con F por G6, dama por G6 jaque, rey H8. Si rey F8, entonces caballo D7 jaque mate. Por lo tanto, rey H8 juega Nakamura, dama H6 jaque, bid it, rey G8, dama por G5 jaque. Las blancas terminan de depilar el flanco de rey rival y esto permite que puedan sumar el ataque a la torre. Rey F8 sigue esto, dama F6 jaque, rey G8, torre E3 atacando a la dama, pero más duro aún, preparando torre G3 jaque, si es que la dama se escapa. Y tras esto, Hikaru Nakamura no tiene más que abandonar la partida. Increíble. Nakamura pierde así las dos partidas contra Vidit en este torneo. De hecho, han sido las únicas dos partidas que ha perdido en este evento. Y con esto hipoteca más o menos sus chances de ser campeón del evento. Aunque claro, aún quedan algunas cuantas rondas más. Como dije, ronda 9, única partida que terminó en victoria, la de Vidit sobre Nakamura y hubo tablas en Gukesh Pragnananda, Firuja, Neponyachi y Abasov con Karuana. Respecto de la tabla de posiciones, tenemos en el primer lugar a Gukesh y Neponyachi con 5.5. Le sigue allí muy de cerca, medio punto por debajo, Ramesh Babu, Pragnananda. Y luego vienen con 4.5, Nakamura, Vidit y Karuana. Penúltimo lugar para Firuja con 3.5 y último lugar para Abasov con 3. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!